Escucharon a Pedro Sánchez diciendo que esa izquierda comunista que se ponía al lado de las élites independentistas contra los derechos del resto de España, pues ahora es Pedro Sánchez el que directamente se pone de rodillas ante los oligarcas separatistas para perjudicar al resto de los españoles. Pedro Sánchez ha hecho un libro que perfectamente en vez de llamarse tierra firme se podía llamar mentira firme porque amigos no dice una verdad ni aunque se equivoque. Aunque algunos periodistas de la izquierda y de la ultraizquierda esto lo denominen pues cambio de opinión en mi pueblo y en el suyo es la mentira y la mentira continuada como forma de hacer política. Decía el sátrapa de la Moncloa que no se iba a reunir, no me voy a reunir con Puigdemont, no, no, a ver si cojo eso capaz de hacer una reunión con Fijó y la tapo con la de Puigdemont porque claro que va a pensar el mundo que el presidente de España se reúna con un prófugo de la justicia y en medio un verificador internacional, amigos. Esto es no una humillación a España, una mención a todos españoles y sobre todo, amigos, una traición a todos y a la historia. Vamos a ver el siguiente vídeo donde Sánchez reconoce abiertamente que no se va a reunir una, sino muchísimas veces con un tipo que ha dado un golpe de Estado, con un tipo acusado de corrupción, con un tipo que quería romper España y con un tipo que le ha puesto de rodillas para que él continúe la Moncloa. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este martes que se reunirá con el expresidente catalán y dirigente de Junts, Carles Puigdemont, y también con el líder de Esquerra Republicana, Boriol Junqueras, después de haber pactado la ley de amnistía. Así lo ha señalado el propio Sánchez en una conversación informal con los periodistas en el tradicional encuentro con la prensa en Moncloa de final de año. El presidente no ha dado las fechas de los encuentros, que se celebrarán por separado, aunque dice que prefiere que la reunión con Puigdemont se lleve a cabo una vez que se apruebe la ley de amnistía. Sánchez también ha asegurado que habrá foto de esos encuentros y considera que es un paso coherente en el proceso de negociación que ha iniciado con estas fuerzas políticas, con las que el PSOE sello sendos acuerdos para asegurarse el apoyo a la investidura del líder socialista. Pues amigos, es evidente, esto es un escándalo y un escándalo internacional. A mismo a Sánchez le quedan unos cuantos aliados y es la basura política que acompaña su ideología. Pues el Carte de Puebla. Ese Carte de Puebla ahora mismo que rige a Sánchez le mueve como un monigote directamente. Porque ojo, que Europa ya está harto de este señor. Ya le han visto a las orejas, al lobo y Europa está de pie de guerra. Luego hablaremos amigos, porque la Comisión Europea puede poner fin a esta pesadilla con ese dictamen que se va a dar en marzo. Algunos dicen que Sánchez los dictámenes se los pasa por el arco del triunfo. Pero amigos, ese dictamen va a ser definitivo para las posteriores batallas jurídicas que vamos a tener con este tipo. Si Europa dictamina que efectivamente la amnistía va en contra del derecho a la Unión, se acabará la pesadilla del sátrapa. Habrá nuevas elecciones. ¿Por qué? Porque Sánchez, amigos, no podrá aprobar su ley y sus socios le van a pasar la factura. El soduco político que ha hecho Sánchez está a punto de desvanecerse como un azucarillo. Y mientras tanto, pues ¿qué es lo que ha dicho la Presidenta de la Comunidad? Pues directamente, amigos, la Presidenta de la Comunidad ha dicho que ese gobierno nunca tenía que haber salido. Sánchez no ha ganado las elecciones. Sánchez está gobernando en ese pacto infame, amigos, que lleva a España directamente a un callejón sin salida, a un abismo insólito y oscuro. Y ahí lo que ha dicho la Presidenta de la Comunidad de Madrid, que ese gobierno nunca, nunca jamás tendría que haberse puesto en marcha. Escúchenla. Porque necesitan el agravio, la división y la ruptura de España. Es un gobierno que no gestiona nada, que solo va a la comunicación y al acoso. Pero a pesar de esto, nosotros vamos a estar ahí dando todas las batallas. Por favor, solo pido una cosa. Que acabe ya la Presidencia de la Unión Europea. Hasta el perro que se coló el otro día en el Parlamento lo pedía a ladridos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué meses! Empiezan a gestionar la ley de amnistía, pero esto sí, no gobierna la derecha. Venden Pamplona a Bildu cuando sigue llevando a condenados por delitos de sangre en sus listas, pero no gobierna la derecha. Iban preparando el terreno para que Navarra, la tradicional, conservadora y más española que nadie, Navarra, se anexione al País Vasco, que era la ensoñación de ETA. Pero eso sí, no gobierna la derecha. Señalando como nunca, como están haciendo ya desde el Congreso los diputados, a los jueces, porque no quieren contrapesos, no quieren que haya contrapoderes para que eso no vuelva nunca más a gobernar la derecha. Pero día a día demuestran que no saben gobernar, que no gestionan, que se aíslan contra Israel, contra Argentina, contra los políticos europeos a los que ofenden a la cara. Y por eso los españoles de bien presidente te miran ahora más que nunca. Porque saben que este proyecto no es que tenga las horas contadas, es que nunca debió haber nacido, porque lo que tenía detrás fondo era totalmente ilegítimo. Pues efectivamente, este proyecto nunca tendría que haber nacido. Pero ojo, lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid es muy importante, porque Sánchez ha enfrentado a todo el mundo. Tiene a los italianos en pie de guerra, al ministro de Exteriores lo tiene en pie de guerra. A los alemanes dando saltos, los franceses porque están los pobres que ni se enteran con todos los problemas internos. A los israelíes, pues prácticamente ha habido una declaración de guerra diplomática después de las declaraciones del sátrapa de la Moncloa, que fue ayer a Israel, igual que fue a Europa, a dar coces. Porque así es la mula, amigos. La mula solo va a dar coces cuando la rincona da una coz. Ustedes la habrán visto. Si ustedes son gente de campo, sabrán cómo actúan las mulas. Pues igual que el presidente del gobierno. Pero ojo, que en esta situación que ya estamos viendo, y él está justificando todas estas, digamos, vulneraciones de los códigos éticos, porque claro, dice, vamos a hacer un muro, vamos a hacer un muro para que no entre la ultraderecha. Pero en ese muro no entrará la ultraderecha. Pero te entran los del tiro a la nuca, te entran los del golpe de Estado, te entran los que roban el dinero, te entran los de los seres y te entran los 150 millones de personas que mató la ideología del comunismo, te entra en tu muro, Sánchez. ¿Y de qué? ¿Y quién nos protegemos los que estemos dentro de ese muro, Sánchez? Porque toda esa es la basura política que ha arruinado el mundo y que ahora quiere arruinar España. En definitiva, amigos, las palabras del sátrapa cada día tienen menos valor. Y estos chacarrillos o estas respuestas de niño de primaria, pues directamente a uno le hace ya reír más que llorar. Por eso, los de dos amigos han dicho lo siguiente. Han dicho, oiga, nosotros no somos lo mismo que Bildu. Porque los de Bildu, los amigos de Bildu, eran los que nos secuestraban, los que nos daban el tiro a la nuca. Tal igual que secuestraban y daban el tiro a la duca a los compañeros de Pedro Sánchez. Escuchen a la portavoz de Vox en el Congreso de Diputados. Es un partido que no debería existir porque es la marca política de ETA. ETA tiene un proyecto político. Antes lo defendía con las pistolas y con las bombas y gracias al Partido Socialista ahora lo defiende desde las instituciones. Y Vox es el partido de Ortega Lara. Es un partido fundado por víctimas del terrorismo. Y Óscar Puente pertenece a un partido que pacta con ETA. Entonces, las distancias son abismales entre uno y otro. Entre uno que no debería existir por su cometido, que es el desmantelamiento de la nación española, por la ruptura de España y por estar integrado por terroristas. Y esto no lo digo yo, es un dato objetivo. Y nosotros entendemos que el señor Óscar Puente, que no cree en nada, igual que su líder, Pedro Sánchez, pues ahora se alíen con Bildu para sacar adelante... Pues ahí lo que tenemos, amigos. Es claro y en botella. Leche, directamente. Y hoy tenemos un auténtico programa. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de muchísimas cosas. Atención de esa información sensible que tiene Israel y que eso pesa sacar después del ataque que ha sufrido Israel por parte de Sánchez. Atención, esa información puede estar el gobierno de Israel pensándola en filtrarla a medios de comunicación después del comportamiento de Pedro Sánchez. Esa información es efectivamente la que tenía de Pegasus y es información que puede dejar a desnuda Sánchez ante el mundo. Lo veremos.